Reconocido hombre de negocios asesina a su esposo durante una disputa doméstica. El brutal asesinato de una mujer dentro de su casa ha sacudido un reconocido suburbio de Nueva York que no ha visto un homicidio desde 1977. El New York Daily News informa que Julius Reich, de 61 años, un asesor financiero, vivía con su esposa, la doctora Robin Goldman, de 58 años, en una mansión de 2.8 millones de dólares. Los dos estaban en su casa la mañana del miércoles. De repente, Reich supuestamente apuñaló a su esposa varias veces y luego llamó al 911 para informar que estaba gravemente herido. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a Goldman muerta en un charco de sangre. Reich fue detenido y está siendo interrogado por la policía. Él ha sido acusado de asesinato en segundo grado. Los vecinos dicen que la pareja estaba distanciada. Reich solicitó el divorcio en agosto de 2015, pero aún no había sido otorgado.